Me duele más dejarte a ti, que dejarte vivir Me duele más tu adiós, que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy, te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice mío sus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizás no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y sé mío sus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz El amor de mi vida sigue siendo tú, tu amor de mi vida sigue siendo tú Por más que pienso no lo puedo entender Porque me, qué motivo de poder perder Porque de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido De tu silencio y tu deseo Muchísimas gracias por acompañarme Besitos Y sigan conmigo Únanse